Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 8 posters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Bueno, pues hoy me he hecho el firme propósito de no ser políticamente incorrecto, así que, no sé, me voy a lavar el cerebro a mí mismo y me voy a decir nada incorrecto. ¿Seguro? Así que por eso mejor que empiece hablando usero. Dense cuenta de la paradoja, que empiece hablando para que empiece hablando yo. Ahí estamos. Es todo tan económico. Nos habrán creído que no voy a ser políticamente incorrecto, ¿verdad? Es todo tan maravilloso. Mira, salimos de ver ahora mismo Infierno Azul, de Salows, la última película de John McCollett Serra, película de tiburón, de ataque de tiburón, con Blake Lively de protagonista. Yo me lo he pasado como un gorrino, por un motivo principal, se llama Blake, es apellido de Lively, es la esposa de Ryan Reynolds, y la película entera se apoya en ella. O sea, toda la película es ella, ya sea disfrutando de su maravillosa anatomía, como en los momentos dramáticos y demás, es que toda la película es ella. No digas anatomía, digas genética, que es más políticamente correcto. ¿Ah, sí? Genética. Suena nazi lo de genética. Genética mejor que anatomía. Suena un poco nazi lo de genética. No, pero es que la anatomía lleva una fisicidad implícita que puede ser... No, no, es que es porque está muy buena. Es ofensivo. No sé si es ofensivo, no, es que está muy buena la muchacha. Vaya, ves, ya le he traído al lado oscuro, está empezando a decir las cosas claras. Señores, que yo me tragué seis temporadas de Gossip Girl, que las tengo hasta en DVD. Y seguro que no he estado en mañana todo el día. No, estaría en ropa interior. Aquí hay una cosa que es muy sencilla. Esta película es un producto de entretenimiento, muy bien concebido, no es tiburón. He oído por ahí, he leído o he oído algo por ahí, decir, es el tiburón del 2016. Bueno, mira, chicos, de verdad, buscaros un entretenimiento, un deporte, compraos un gato, un perro, un hámster. Los hámsters son muy aburridos. Una tortuga que es más aburrida todavía. Un gerbo, podéis compraros un gerbo, y no os voy a decir con qué tenéis que consultar para hablar de gerbo, porque eso sí que sería políticamente incorrecto, e incluso denunciable. Así que, un gerbo, ponga un gerbo en su vida. Pero bueno, aparte de todo esto, vamos a ver, la película es muy entretenida, pero no es tiburón, ni lo pretende, ni lo pretende. Podríamos explicar por qué no es tiburón, lo explicaremos, yo por lo menos en la crítica, pero no es tiburón por varios motivos, pero por uno muy concreto, que es de construcción de guión. Lógicamente no lo es, ni lo pretende. Ahora, eso sí, lo que está claro es que la película se sostiene sobre las espaldas de Blake Lively, porque es que además está ella, una boya, una gaviota, y el tiburón, la sombra del tiburón más bien de vez en cuando, aunque hace sus apariciones más de tipo dentífrico con frecuencia, pero vamos, que es que es ella, o sea, toda la película reposa sobre ella. Y ella no es fea, en absoluto, no es una chica fea. Es una chica con una anatomía muy atractiva, y con una genética muy bien predispuesta. Y en bañador, pues, ¿qué quieren ustedes que les diga? Es una chica guapa en bañador. Y eso ayuda a que en algunos momentos de la película se ponen particularmente moñones, moñones, las mamá, mamá, las fotos, las fotos mamá. Eso es un pellizco. En sálvase a la parte que dice, ¿por qué tanto odio y tanto dolor? Si no hace falta ponerse moñón sin la historia, ya es curiosa. Es una anécdota, es una película cortita, dura hora y media, más o menos. Hora y veinticinco. Y se consume muy bien, se digiere muy bien. Y es la típica peli de verano, que vas a la playa y dices, ¿qué voy a ver? Pues más playa, porque como no estoy cansado de estar todo el día entre la arena con la areminiña del ombligo, pues venga. Es el momento perfecto para ver Infierno Azul. Sí, exactamente. Es una película que, sobre todo, es entretenidísima. Hay que darle también la enhorabuena a Jaume Coleserra, director, porque visualmente es el que hace que funcione, aparte de la actriz, porque el guión no es que haga aguas, es que se ha hundido desde el principio. Y la construcción que decías tú, yo es que la estaba viendo, y estaba viendo que la estructura es más similar a la de un slasher, un killer on the loose, del asesino anda suelto y cazando a su presa, que a una película de tiburón. Es como tiburón. No, bueno, pero tiburón era un psico-killer. Era un psico-killer. Y uno de los éxitos de tiburón fue que lo convirtieron al tiburón en un psico-killer. Sí, pero aquí es como... La primera parte que era terror, estaba disfrazado más como película de aventuras y de terror. No, yo lo explico en mis clases, no. Tiburón es una película de terror, que tiene una primera parte de terror, con psico-killer y asesinatos. Una parte media muy bien definida por Spielberg visualmente y de música y demás, que es la salida al mar al principio, con musiquita y todo. Que es la parte de aventuras, Moby Dick. Y después la parte final vuelve al terror en un momento concreto. O sea que en realidad, si te das cuenta, es un sándwich de terror. Con una parte central, una lechuvita central de aventura. Aquí ese elemento de aventura no está. Aquí esa aventura no está. Aquí apuestan por el asesino anda suelto todo el rato. Y relativamente funciona porque dura 85 minutos. Pero dices tú el guión, es que realmente no hay guión. Lo que es una anécdota. Es una anécdota. Chica, tiburón. Chica, tiburón. Hay una chica y un tiburón. No necesita más y es voluntario. Por eso yo, muchas veces cuando decimos, no, es que esto es un error y tal. No, no, seamos serios. Vamos a ver. Cuando Jaume Coletzerra prepara la película y tal, y la propia productora prepara la película y tal, ya sabe que está trabajando con una anécdota. Por lo tanto, no pretenden desarrollar más el guión, ni lo necesitan. Ni se va... Es una película muy honesta. Lo único que... Es honesta. Es honesta. Es entretenimiento puro. Lo único que intentan meterle con calzador el tema de lo de... Las babas. Las babas. Las babas, que no le cuela porque la tía es una tía aguerrida, inteligente, una superviviente en toda regla, que no necesita de esos aderezos de lagrimeo. Ese aderezo de... Miren, hasta cierto punto yo empiezo a pensar que eso va en contra incluso de la propia mujer. De la mujer en general. Porque miren ustedes, ¿qué pasa? Que por ser mujer tiene algo especial que tiene que ver generalmente con algo muy parecido a todos los recursos, todos los anzuelos, todos los cebos que podemos descubrir en un anuncio de compresas. ¿Por qué? Para mí eso es machismo. O sea, como es mujer, tiene una sensibilidad especial. Esos son gilipolleces. Entonces, la tía es una peleona de narices, podría ser un tío, o el tío podría ser una tía, son intercambiables perfectamente, igualdad total, y vamos a dejarnos desmoñadas de... Porque además es que está metido con calzador. Sí, muy con calzador. Es que además eso sobra en la película. Mucho. La chavala es una chavala que va a hacer surf a un sitio que le trae un recuerdo de ella, de su madre, y punto. Déjalo ahí, no me lo machaques más. No le metas un drama interior de superación personal. No, no. La tía es una tía con un buen par de ovarios que se va a hacer surf mejor que los tíos pringados que hay allí. Y hemos terminado, y con eso es suficiente. Y no subrayes más cosas de la sensibilidad. Bueno, a ver, parece que la mujer cuando nace pasan dos cosas. Una, que te abren unos agujeros en la oreja, cosa que yo me negué a hacer con mi hija, por cierto, aunque tenía toda la familia en contra. Fue en hacer la cría y todo el mundo estaba obsesionado con ponerle agujeros aquí, macho. No, ya se los pondrá ya cuando quiera, carajo. Lo primero, les trepanamos las orejas, y después, de los orificios, nos dedicamos a ponerles una especie de makuto gigantesco en la espalda, de sensibilidad, emociones, sentimientos, memorias, caramba, no, joder. O sea, no, eso no es así. Una tía es igual que un tío, y por lo tanto, si los tíos no llevamos un equipaje emocional detrás, no tienen por qué llevar a los personajes femeninos. Esto es muy sencillo. Para mí, eso me ha molestado. Eso no funciona. Me ha molestado porque, carajo, te están poniendo a la tía, echándole cara al tiburón y todo, y dices, perfecto, perfecto, y de repente, es una cosa emocional. Hay una escena en concreto de una llamada telefónica, una videollamada telefónica, que es cuando se dan cuenta de que está metido con calzador. Lo siguiente, que es un momento en el que dices, porque la llamada telefónica con la hermana tiene cierto sentido, donde está hasta no sé qué, es el momento en el que aparece el padre a dar la brasa, y en el que dices, nene, no, esto no cuadra, esto no encaja, aquí me están metiendo algo con calzador, y encima no pega con el tipo de personaje tan presentado. Y un diálogo donde se alude a la maternidad, como si de repente la mujer no pudiera separarse de la maternidad, o no estuviera completa, si no ejerce de algún modo la maternidad, sea un modo natural, físico y convencional, o sea a través de maternidad supletoria. Pero hay una vinculación mujer-maternidad, que sinceramente a mí me parece que, bueno, que tenía su gracia, por ejemplo, en Aliens al Regreso, con Sigourney Weaver y Ripley, la niña y tal, pero porque era gracioso, porque si algo ha hecho Cameron, James Cameron, siempre es situar muy bien los personajes de mujeres en sus historias. Y este personaje de Blake Levely aquí, en Infierno Azul, es un personaje muy Cameron. Es una tía muy capaz y tal, capaz de solucionarse sus problemas y tal, perfecta. Lo que pasa es que de repente le meten esta otra pincelada, que más que una pincelada es un subrayado, de acuérdate que eres mujer... Claro, es que no funciona, no funciona, porque la película no va de eso, la película va de una tía que tiene un par de ovarios y se... Ya está. Y se enfrenta a un tiburón en medio del agua, ella solita. El tiburón grandecito. Grandecito, sí, sí. Yo diría que las dimensiones del tiburón son las mismas que la de Spielberg. Es un blanco. Sí, es un blanco. Tiene pinta de ser un blanco. Es un blanco grandecito. Muy bien rodada las escenas del tiburón. Tiene un par de momentos de ataque y sobre todo... Tiene algunos guiños a tiburón, muy claros. Pero guiños, sólidos. Y no apuesta por el susto fácil. Tiene dos momentos de tensión, sobre todo apuesta por la tensión. Por mantener al espectador diciendo, y ahora qué, y ahora qué, y ahora qué. Y llega un momento en el que, como ellos mismos saben que están forzando la máquina, y que esto es un entretenimiento, hasta la propia protagonista dice, ¿en serio? Esto también, cuando estás tomando el pelo... Es cuando la película se hace consciente. Claro, es cuando la película se hace consciente de que está forzando la máquina demasiado. Y ahí juega. Y ahí juega, y funciona, y el espectador se ríe. Es una peli entretenida. Muy entretenida. Haciendo un repaso breve a las pelis de tiburón, evidentemente la reina de todas sigue siendo tiburón. Después está la de Open Water. Open Water me gustó mucho. Que era una película que jugaba bastante con tema de cámara... Sí, en plan Bruja de Blair, sí. Home footage y todo aquello. Estaba bien, pero bueno. Y después hay una que para mí está un poco mejor que esta. La de The Riff. Que es The Riff. The Riff, El Arrecife, a mí me parece que está un poco mejor que esta, porque tiene una clave de intriga, y tal, y bueno. Y aquí, digamos, que es más... La anécdota es tan limitada que casi llega un momento en que se agota encima. Por eso dura tan poquito. Entonces dura poquito, de medida de... Yo sé que el señor Políticamente Correcto hoy habla de Open Water, de The Riff, todos sabemos que está tiburón, Sarnado, y lo que viene siendo la trilogía es Sarnado. Yo me he acordado de Sarnado viendo esta peli, he dicho... ¿Cuándo viene Sarnado? Cuatro, que me quiero echar unas risas. Pero la peli es sólida, la peli es más sólida de lo que yo pensaba. Como entretenimiento. Como entretenimiento. Hay que entrar pensando que uno va a pasárselo bien, a disfrutar de la tensión, a disfrutar de una hora y veinticinco de tensión y de Blake Libley. Y con eso se pasaba muy bien. Y ya está. Igual que hemos dicho lo del feminismo antes, que hemos dicho que si tal... Oscar Harnado hace un cameo. Oscar Harnado hace un doble cameo, diría yo, porque está tal, pero parece lo justo. Y lo que sí que hay que decir es que, igual que hemos dicho lo de la mujer, que la maternidad, que tal y cual, también hay que decir que no pasa nada porque este señor y yo pensemos que Blake Libley está tremendamente bien. Pero tremendamente bien. Y que luego es un auténtico... Es una delicia para las pupilas. Una delicia para las pupilas, para las córneas. En fin, que no neguemos lo evidente. A ver si ahora nos enrede la pinza. ¿Está mejor que tú y que yo? Sí. Bastante además. Mejor que tú y que yo está... Yo qué sé. Mejor que tú y que yo está un dibujo animado de banca, tío. Yo qué sé. Está mejor que tú y que yo. De Pokémon. Un Pokémon puede estar mejor que tú y que yo. ¿Qué Pokémon seríamos? Bueno, apúntenselo y nos lo cuentan. Yo tengo el mío favorito, pero no lo voy a decir. Pero hay una cosa que está clara. Nunca me gustaron. Yo le digo Digimon. Es que tú no tienes hijos y yo sé. Me tuve de tragar. Digimon me gustaba más que Pokémon. Pero bueno, con todo tengo un Pokémon que es genial. Pero lo que quiero decir es que no pasa nada por decir que esta señora está tremendamente bien. Y que el físico también es importante. Porque no nos engañemos. Pasa igual con los tíos. A ver si no, porque van algunas a ver tantas pelis de Brad Pitt que son un ligero petardo y salen felices con una sonrisa en la cara. O ahora de Chris Hemsworth o la pasión que hay con los Marvel. Thor. Con los de Marvel. La pasión que hay con Chris Hemsworth, con Chris Evans, con Robert Downey Jr. O el Sebastián Stan. Chris Hemsworth no lleva gente al cine al nivel que lo hace Brad Pitt. No, no, evidentemente. No lleva mujer al cine diciendo. Me da igual lo que haga este tío. Sale una peli de guerra. Va a estar con la cara sucia todo el rato. Lleno de grasa. No le voy a ver ni los ojos. Pero voy a verla porque es Brad Pitt. Ese nivel no existe con Chris Hemsworth. Yo voy a verla. Mira, por ejemplo, yo Amanecer Rojo la vi porque salía Adrián Palicki. Y yo voy a ver películas en las que sale Blake Lively porque sale Blake Lively. Yo no voy a ver películas porque salga ni esta, ni otra, ni la de la otra. Si salen y me apetece o me interesa me lo paso bien. Y si no, pues nada. Señores. Señores, hasta aquí hemos llegado. Porque ha pasado una gaviota. Hasta aquí hemos llegado. Ha pasado una gaviota. Venga, que hasta luego. Hasta la próxima. Cuidado con los tiburones. Sí. Que tengan ellos cuidado con nosotros.